Saludos amigos de Master B365.com, bienvenidos a su espacio Sellando Parley con el socio Hoy con información para la jornada de las Grandes Ligas, la MLB de este sábado 25 de junio Recuerden sellar todas sus combinaciones, todo tipo de apuestas que tengan que ver con la MLB de las Grandes Ligas En Master B365.com le darán un bono de bienvenida del 50% sobre su primer depósito Y toda la semana el cash va al retorno del 10% sobre sus pérdidas semanales Recuerden entonces www.masterbest365.com y allí van a conseguir siempre excelente información Bien, vamos a ir rápidamente con un resumen de lo que le gusta el socio por hoy sábado 25 de junio La directa, atención, la directa más fija para el socio en el día de hoy son los MEC de Nueva York Así que los MEC de Nueva York, partido que está pausado luego de las 4 de la tarde Exactamente a las 4 y 10 están menos 154 en el logro Así que MEC de Nueva York a ganar como la directa más fija La hembra de la jornada son los azulejos de Toronto Sí señor, Toronto le gusta al socio en el día de hoy en calidad de hembra Así que esta hembra es para jugar en una práctica Ellos están más 152 en partidos a las 4 y 10 contra Milwaukee Está más 152 este equipo de Toronto que le gusta el socio La alta más segura es Boston La alta más segura es Boston para el día de hoy Que le gusta el socio entonces como la jugada en cuanto a alta y baja se refieren Entonces ustedes van a jugar esta alta de Boston que está más 8.5 Boston que por cierto en el logro está más 138 como hembra Entonces la baja más segura es Seattle Seattle es la baja más segura que está recomendando el socio en el día de hoy Esto será a las 10 de la noche Seattle se enfrenta a Angelino Y las altas y la baja están en 8 a las carreras El socio piensa que será Y de hecho Seattle está como hembra más 116 en los logros El par de ahí de 3 logros que recomienda el socio Mex, Toronto y Boston Con un par de hembras Los Mex como el Macho Toronto y Boston que son hembras Y para agregar pueden colocar a Seattle y Doyle Que también ambos equipos son hembras Así que un par de ahí con 4 hembras que debe pagar ese rente de dinero La morrocha más segura son los Mex y Toronto Mex, Toronto La directa a medio juego para ganar en 5 innings Toronto, Toronto Quien anota primero Boston, Boston, Boston A ganar ronda en Toronto, Toronto Recuerden la suscripción a través del 0414-248-1761 Uno Los Mex que la gente ha hecho un departamento de la radio ¿Qué tal? Los Mex que el